Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Mínimo y hoy estamos en un nuevo vídeo de la Guardia Civil de Tráfico con la Unidad de Seguridad Ciudadana Y han actualizado un mod de Super Callouts Entonces, vamos a patrullar hoy por Paletum Quiero tener la cosa bastante... Ah, sí, es verdad, que tengo otro mod Bueno, coche Renault Captur nuevo de la Guardia Civil Ya lo he traído un par de veces al canal, pero es que este, la verdad es que me gusta mucho Ala, tengo que decir que el que más me gusta es el Seat León ST de la Guardia Civil Para mí es uno de los vehículos más bonitos Y empezándome a saltar cosas, tráfico, pues vamos a patrullar a ver qué vehículo... Bueno, a ver quién hace alguna infracción, tenemos ahí los bomberos de Madrid Me gusta Estos coches están aparcados en dirección contraria No sé por qué han hecho eso, pero bueno Vale, quiero recordar que con el mod que tengo A veces pueden haber peleas Creo que el vehículo de atrás está haciendo cosas... El vehículo de atrás se ha saltado al stop Vamos a ir para allá Hombre Vamos a parar el vehículo de adelante Más que nada porque no sabemos qué está haciendo Está haciendo cosas muy raras A ver que nos siga Vamos a decirle al coche que nos siga Es que no sé dónde aparcar Vamos a tirar un poquito más adelante Y aparcaremos aquí Espérate porque el camión no sé a dónde va ahora Pero por qué el camión tiene que tirar... Ah, vale Perfecto A ver Muy buenos días, señora Dice, puede observar cómo huele a narcóticos dentro del vehículo Vale Vale, me ha dado la licencia de pesca Me parece súper bien Ha estado bebiendo El alcohol me calienta Perfecto ¿Has consumido alguna droga recientemente? Tomamos pastillas receptadas Vale A ver ¿Por qué conducías tan rápido? Nací para la velocidad Vale, pues Un momentito A ver, central Por favor, mírame Lucía Andrews Licencia de conducir Valio Ordenes activa Ninguno Vale ¿Me puedes verificar el coche? Por favor 08 Sierra Novenber Alfa 11 6 Está todo perfecto Pues te voy a colocar una multa De 250 dólares Por conducir rápido Y saltarte un stop ¿Vale? Así Ah, por cierto Es verdad Por favor Beba Porque me ha estado comentando Eso de que es raro Y bueno Madre de amor hermoso Espérate que te voy a hacer la de drogas Espérate que aún Aún la tenemos que detener Vale, a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a ordenar que salga Es que esto ya lo tendría que hacer La unidad de tráfico Pero bueno A ver, señorita Por favor Vamos a comprobar Si usted está bien Ande recto Y vuelva Por favor No está No camina muy bien ¿No? Camina como cansa A ver Fallido Señorita Vamos a detenerla Vale Vamos a proceder A cachearla Esto lo tendría que hacer Una compañera Lo admito Una pistola Una cárcel Madre mía Vale He aceptado este llamado ¿Vale? Algo de un animal Pero bueno Mira Mientras vienen los compañeros Para llevarse a la A la señora Vamos a registrarle El vehículo Un momentito Un cráneo humano Pero porque tiene Un cráneo humano Alucino Vamos a llamar A la grúa Para que se lleve En este vehículo ¿Te la llevas tú? Muchas gracias Hija Que vaya muy bien Y el coche Ahora se lo llevan Roberto Vamos que tenemos Un servicio Si Me gusta Vale Se lo llevan Perfecto Ahora mismo Voy en código 2 ¿Qué hace esa persona Ahí en medio? Ay si es Franklin Eh ¿Me dejas pasar por favor? Hola ¿Estas también van? ¿Me dejáis pasar por favor Compis? A ver Que parece ser que hay Un animal Pero claro Ostras Si, si Ya lo veo Vale A ver Vamos a hablar Con esta persona Madre mía No sé qué hacer Vale 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 A ver Yo Lo único que tengo que hacer Es llamar a control de animales Vale Voy a verificar Los datos del vehículo Vale Queda un poquito de yuyu Seguro caducado Maravilloso Caballero Una pregunta Deja su documentación Pertenece a Luigi Rossi Luigi Rossi Tipo de pistolas Perfecto A ver Central Luigi Rossi Compróbame cosas Por favor Está todo válido Vale Eh Vamos a llamar A la grúa ¿Vale? Para que se lo lleven Este se lo han llevado Vale Eh Preguntarle Eh Preguntas del vehículo ¿Sabes que el seguro Venció? Bueno Da igual Eh Vale Te puedes ir Venga A pie Vale Central Ya estamos Ala Nos vamos Vale Reportan De que hay un De que hay una persona Con un Un rifle de asalto A ver Roberto Vamos Vamos A ver Dice que vayamos En código 2 Pero No sé yo Eh Vamos a acercarnos A ver Lo que me gusta De este coche Es que al ser Un Es alto Y Mira Ostras Espero que no nos dispare ¿No? Vale Vamos a mantener La distancia De seguridad A ver Señora A ver Habla con la sospechosa No sé si me da la opción Señora Vale No está disparando Eso es bueno Tira el arma Tira el arma No No tira el arma Cago en la leche A ver Señora Vale Le hemos quitado el arma Eso está muy bien Vale Cacheala Compañero Yo Verificar los datos Tessa Parker Vale Perfecto Vale Está todo en orden Pero que lo has encontrado Compañero Vale Y Vale Perfecto Eh Vamos a llevar A un vehículo Más que nada Porque no me Es que no me cuadra Tío Que vaya así No Es que atropellé La pal Vale chavales Os explico Parece ser que han Encontrado a una persona Eh Bueno Que estaba como Traficando o algo Vamos a acercarnos Para allá A ver que nos encontramos Es aquí Allí Allí Vale Vale Me pondría El sombrero Pero bueno Vamos a ver Que es lo que ha pasado Buenos días Chicos A ver Contarme Que es lo que ha pasado Este Aquel está fumando ¿No? A ver Caballero Vale Ahora mientras Yo soy el El que me encargo De esto Déjenme la documentación ¿De acuerdo? A ver Central Por favor Brian Dan Pero ¿Por qué no me dice nada? No Espérate No Me tengo que acercar No me hace caso Brian Dan Pero ¿Por qué no me? A ver Espérate Un momentito Que te caché Mi compañero Una máscara de payaso Llaves de coche Un bolígrafo Una bolsa de heroína Y pastillas sin marcar Vale A ver Vamos a detenerlo Vale Me voy a meter en este coche mismo Si total Todos son los mismos Vale A ver Datos de la persona Brian Dan Estado del carnet de conducir Retirado Enviar mensajes de texto Mientras conduce Montar en bicicleta Sin casco Conducir bajo las influencias Vale Pero como tal No tiene ninguna orden De arresto Ni nada Pero si que le hemos pillado Con droga Así que Por posesión ilegal De droga Que creo que era heroína Y pastillas sin marcar Pastillas Otras posesiones Eh Bueno Armas de 50 Herramientas Dispositivos No Esto no Y aquí Para Sustancia Contra Con droga Esta es heroína Maribana No Bueno Pues nada Vamos a colocarle Esto Vale Ahora El caso judicial Vale Vamos a revelar Los resultados 4.000 dólares Y 4 años en prisión Pues venga Este por un lado A ver Por cierto Os habéis metido Hasta el final De todo Del callejón Yo no sé hasta que punto Eso es válido Porque Si tenéis que salir corriendo Os cortan el paso Y no veas James Lewison A ver Central No me lo va a decir ¿No? Vale No No pasa nada A ver Vamos a cachear Al sujeto Móvil Y un lápiz Vale Vamos a comprobarle El estado O sea Los antecedentes Si tiene A lo mejor Es este El que no Tiene nada A ver James Lewin Violación por fumar Sin datos Sin datos Ah Está bien A este Lo he registrado ¿Verdad? Si Lo he registrado Y no tenía nada Perfecto Pues a este Le dejaremos ir Y a este No lo llevaremos A ver Compañero Eh Usted ya se puede retirar De acuerdo De acuerdo Ahí están los otros Vale Y a usted Vale Porque soy el último En venir Cogemos a este hombre Y nos lo llevamos A nuestro Patrulla Estarás contento ¿Eh? Va a estrenar el coche Lo sentamos En el asiento Trasero Te hago la puerta Ala Para adentro Chaval Está un poco apretadito Pero bueno Tampoco va a ser incómodo Vale Y nos lo llevamos ¡Ruberto! ¿Qué es Ruberto? Venga Nos lo llevamos Ala Hasta luego chicos Eh Que rápido He acabado yo No sé por qué estaba En el cil de tráfico Pero bueno Me lo llevo Y ala Pues bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Eh Voy a traer De vez en cuando Más policía Lo único que me gustaría Traer ahora La policía de Argentina Y de México Y sobre todo Los carabineros Pero bueno Espero con esto Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós